Lo nuestro no va a continuar No nos debemos engañar Ni tú ni yo nos comprendemos Tal como un día oí decir Que es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Sé que me quieres de verdad Es una dulce realidad Y con tu amor yo tengo el cielo Pero no sé por qué razón Tú dañas cada íntima ocasión Con tu actitud o con tus celos Yo he visto gente convivir Tener hogar y ser feliz Sin tanto amor como este nuestro Porque dedican su atención A darse amor y comprensión Y a soportarse sus defectos Prefiero hoy la soledad Que estar contigo y descubrir Que un excesivo amor no es bueno Tal como un día oí decir Que es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Tal como un día oí decir Que es mejor para convivir Comprender más y amarse menos Comprender más y amarse menos